Hoy vamos a grabar un video que se llama ¿Cuánto sabés de hamburguesas? ¿Te gustan las hamburguesas? Mucho Me encantan Como hamburguesas una vez por semana fijo con mis amigos todos los miércoles En cuarentena lo seguimos haciendo Lo hacemos virtual obviamente Cada uno se pide su hamburguesa y la comemos Me encantan Me gustan muchísimo Soy muy fan de las hamburguesas Pero fan total Bueno, hoy vamos a jugar ¿A cuánto sabés de hamburguesas? Muchísimo Mucho, mucho Bueno, muy bien Mientras lo haces vas a poder comer una hamburguesa Vamos, pero este es el video soñado por todos Mirá lo que es esto Abrila y el juego comienza una vez que le das el primer moradurín con la hamburguesa Porque primero tengo que hacer lo que cualquier persona de bien tiene que hacer antes de comer una hamburguesa Bueno, obviamente hay que ponerle papá frita ¿Cuál cadena de hamburguesas vendió en total la mayor cantidad de hamburguesas hasta el día de hoy? Wendy's Water King, McDonald's o Mostaza Tengo miedo de que sea una pregunta tramposa Yo diría que McDonald's vendió la mayor cantidad de hamburguesas hasta el día de hoy Tiene que ser McDonald's porque tiene muchas sedes, muchísimas sedes Tiene que ser McDonald's, sí, sí, tanto del mundo, la más conocida, McDonald's McDonald's Eh, ¿quiero querer que McDonald's? McDonald's McDonald's ya vendió más de 100 mil millones de hamburguesas Está muchísimo Es... es arpado ¿Qué dos países se disputan la invención de la hamburguesa? Alemania y Austria, Hungría y Croacia, Alemania y Estados Unidos, Estados Unidos y Finlandia Burger, Burger Yo siempre supuse que la hamburguesa venía de Alemania, no por el nombre, hamburguesa, como de Hamburgo Bueno, por lógica diría que son dos países que estén más o menos cerca Porque no se va alimentado a la vez en dos partes distintas del mundo Burger me da Alemán Vamos a arriesgar opción... la primera, Austria y Alemania Y vamos con Alemania y Austria Seguramente sea Alemania y Austria, pero voy a decir Alemania y Estados Unidos Pero voy a decir Estados Unidos porque es el rey de la hamburguesa ¿Alemania y Estados Unidos? Yo diría que es Alemania y Estados Unidos Muy bien, hay una receta de 1758 llamada Sarchilla Hamburga, que es similar Pero recién se populariza de la manera que la conocemos hoy cerca de los 1900 Sin mirar tu hamburguesa, ¿qué ingredientes no tiene? Tomate, espinaca, queso o cebolla Yo te puedo hablar de esta hamburguesa tres horas sin mirarla Me quedo como un poquito acá, voy buscando los ingredientes en la boca Tomate tiene sí o sí, espinaca no creo, no es común que tenga espinaca ¿Queso tiene que tener? Qué difícil, estoy entre dos opciones No, no tiene la B, espinaca Espinaca creo que no tiene No tiene espinaca Espinaca igual, mi respuesta es espinaca No tiene cebolla Incorrecto, no tiene queso De hecho, ni siquiera tiene carne ¿Qué? Es la nueva hamburguesa de Notco que está hecha a base de 100% de plantas ¿En serio? ¿Es real? Real, 100% Juré que era carne ¿Me estás jodiendo? Me siento estafado, pero no me había dado cuenta hasta ahora, así que bien Ay, coche ¿Esto no tiene carne? Tiene un sabor ahumado impresionante Che, y esto no es queso Qué agradable Esta hamburguesa es 100% vegana Espectacular, me encanta Es una hamburguesa de la re... Madre que lo parió ¿Estoy comiendo una hamburguesa vegana? Es de las mejores hamburguesas que he comido, quedé loco O sea, acá voy a probar un poquito de la hamburguesa sola Me encanta, porque es un reemplazo Hecha a base de plantas, Not Burger Chicos, si no me lo decían, para mí esto era carne Había escuchado hablar de esto, pero tremendo Posta que le di dos, tres mordiscos y no me di cuenta que no era Estoy sorprendida en serio, en serio ¿Estás sorprendida? Real Posta Agua, proteína texturizada de arveja Aceite de coco, aceite de girasol alto oleico, fibra de bambú, proteína aislada de arveja Cacao alcalino en polvo, proteína aislada de chía, espinaca en polvo A mí me gusta mucho la hamburguesa, pero me das esta y la como Logramos el mismo nivel de proteínas que una hamburguesa, pero hecha a base de plantas Seguimos cambiando la forma y hacemos los alimentos que amas Me parece importantísimo aclarar esto que tiene el mismo nivel de proteína Pero yo necesito aclarar lo sabroso que es esto, por dios Tiene el mismo sabor realmente Aromatizo Nosco es una empresa que desarrollaron una computadora, un algoritmo Que agarra todas las plantas que existen, alguna de las plantas que existen, las mechas de manera tal para imitar el sabor Wow No, no, es impresionante ¿No lo puedo creer? No lo puedo creer No lo puedo creer ¿Cuánto pesa la hamburguesa más grande y más cara del mundo que se comercializa? Wow, son todas unas guarradas 206 kilos, 416, 616 u 816 Quiero decir 416 kilos, lo demás es casi una banda de carne ¿Quién venderá una hamburguesa tan grande? Seguramente en Estados Unidos, ¿no? 416 kilos 416 616 kilos Vamos a quedarnos con la opción número 2, que son 416 kilogramos Correcto, 816 kilos, ¿querés verla? A ver Nah, 816 kilogramos, mirá lo que es eso No puede ser Tremendo Es una locura Qué ridículo Exactamente, se llama la hamburguesa absolutamente ridícula Ridículo De un restaurante de Michigan en Estados Unidos hay que pedirla con 3 días de anticipación y alimenta a 400 personas, más o menos Claro, esta es la pregunta, ¿cuánto sale? 500 dólares, 1000 dólares, 5000 dólares, 10.000 dólares Ojalá valga 10.000 dólares, así la gente no la pide No, hay que pedirla, los tipos la quieren vender, la quieren vender en serio, no es como una joda, tipo, che, te la pongo a una plata increíble 1000 dólares en esta hamburguesa Yo me tiro por 5000 dólares 5000 dólares 5000 dólares digo yo Y yo creo que 5000, 5000, 5000 dólares ¿Cómo la comes? ¿Cómo es un pedacito de esa? Cortando Pan, lechuga, queso, carne, o comes un poquito de pan, como es rarísimo ¿De dónde es este personaje que comía hamburguesas en cantidad? Bob Esponja, Popeye, Bob Jack Horseman, o padre de familia La verdad es que no lo sé, pero lo delata el dibujante, ¿no? Es claramente un personaje, espero no equivocarme, de Popeye Popeye Era de Popeye ¿Popeye? No, este era de Popeye Muy bien, y punto extra si me decís el nombre de este personaje Se llama Bacuno este personaje No tengo ni idea Olverate Camachori Creo que se llamaba Wimpy este chabón Correcto y punto extra por decirme el nombre del personaje Vamos Wimpy Estuve cerca ¿Cómo es? Wimpy Ay, no más ¿Cuál es el récord de mayor cantidad de hamburguesas comidas en un minuto? ¿En un minuto? Dos, tres, cinco u ocho Ostras, brudé, no puedo creerlo Si se comiese ocho, sería siete segundos y medio por hamburguesa Tres, veinte segundos para hamburguesa La opción D, ocho Ocho, siete segundos y medio por hamburguesa Yo creo que alguien lo habrá hecho en algún momento, algún loco Wimpy Ocho Cinco 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 ¿Cuál fue la primera cadena de hamburguesas? McDonald's, Burger King, Wendy's o White Castle Tengo la duda con White Castle, pero hay muchos White Castle en Estados Unidos Muchos, muchísimos, y en dos horas de que año están, no lo sé Vi la peli de McDonald's, no me puedo acordar en que año fue Pero creo que antes de McDonald's estuvo o Wendy's o White Castle Lo intuitivo sería decir McDonald's, pero seguro hay una trampita como que no No, porque no era una cadena, era solo una Wendy's Wendy McDonald's McDonald's es mi respuesta Y creo que es McDonald's, pero me suena que White Castle estaba antes también McDonald's White Castle, no sé qué es, así que voy a decir White Castle White Castle ¡La madre! Fundada en 1921, actualmente tiene 377 locales en el mundo, o sea, todavía hay ¿Cuántas hamburguesas come en promedio un estadounidense por semana? Una, dos, tres o cuatro Vamos con dos Una el lunes, otra el jueves, ya no Cuatro Sin dudarlo Siento que comen una barbaridad Cuatro ¿Seguro? Creo que son tres hamburguesas en promedio Yo diría tres Comen tres hamburguesas promedio por semana Es una locura Son 50.000 millones de hamburguesas por año Suficiente para dar la vuelta al mundo 32 veces si las apilaramos Me encanta esa comparación en que queremos dar la vuelta al mundo con objetos, es espectacular ¿Quién hace esa cuerda? ¿Cómo se llama el local famoso por la Cangre Burger? La hamburguesas Crusty, Bob's Burger, la Cantina de Don Cangrejo o el Crustaceo Cascarudo Hamburguesas Crusty El Crustaceo Cascarudo es la respuesta correcta Claramente la opción D, el Crustaceo Cascarudo El Crustaceo Cascarudo Obviamente, con los ojos cerrados Respuesta número D, el Crustaceo Cascarudo es el mejor lugar para comer hamburguesas ¿Qué dije? No, 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 no Me retracto Me equivoqué con las hamburguesas ¿En qué ciudad se encuentra la hamburguesería Heart Attack Grill? Famosa por la hamburguesa Cuadruple Bypass Berlín, Alemania Las Vegas, Estados Unidos Miami, Estados Unidos, Toronto, Canadá En Miami Es en Las Vegas Las Vegas Yo creo que es en Las Vegas, Estados Unidos Sexy, respuesta final número B Las Vegas? Toma para vos, Rolinga Heart Attack Grill es un polémico restaurante con pesas hamburguesas y otros platos altamente calóricos Tiene una hamburguesa de 8000 calorías Y el menú también incluye papas fritas, pedidas en grasa de cerdo, cigarrillos Y si pesas más de 160 kilos, comes gratis ¡No! ¿No te lo? Ah, fomentando a la obesidad Sonos hijos de **** ¿Cómo se escribe el nombre de la cadena de hamburguesas argentina que existió hasta 1999? Pampernik, Pampernik, ah, Pampernik o Pampernik Qué difícil Yo cuando era chico, festejaba mi cumpleaños ahí Yo no sé si fui, yo creo que fui cuando era muy chico Yo no la conocí, nunca la comí ahí Para mí es la opción B La B Pero la he visto, obviamente, es como un hipopótamo, ¿no? Me parece la opción B Pampernik, opción A Pampernik, el primero Pampernik Punto extra si me decís cómo era la mascota Era un hipopótamo violeta No, no lo sé, era un oso Era un hipopótamo ¿Qué color? Y medio como violeta o verde O me estoy confiando con Barney Pero voy a decir verde Era un hipopótamo verde Vamos, la mascota de la hipopótamo verde Las veces que me habré comido esas frenix y todas esas cosas Me re gustaba, claro ¡Verde! Un copo de mil, un rinocerón Un hipopótamo ¿En qué fecha es el día de la hamburguesa? 28 de mayo, 12 de enero, 4 de octubre, 20 de abril No sabía que había un día de la hamburguesa Tengo una razón rarísima Supongo que será algo típicamente del hemisferio norte Así que será en el verano del norte Convencida de que es el 20 de abril El 4 de octubre Pasó en pandemia Me acuerdo que me bombardearon a mails Porque estoy suscrito a todas las cadenas de hamburguesas O fue el 20 de abril O fue el 28 de mayo ¿28 de mayo? ¡Correcto! ¡Es de Géminis! Entonces vamos con 28 de mayo ¡Correcto! No hay ninguna del verano No hay ninguna entre el 21 de junio y el 21 de septiembre Así que vamos a decir 28 de mayo ¡Correcto! La ficha prefiere al momento en que se comenzaron a elaborar los característicos panes redondos ¡Oh! Bueno, igual yo ya me llené chicos Así que nada, la dejo acá como decoración ¿De qué está hecho el pan de esta hamburguesa? De fideos, de tortilla de papa, de huevo, de queso A simple vista aparecen hechos con fideos Bueno, una cosita Por la textura pareciera de tortilla de papa, pero me parece que podría ser de huevo Pero sería la respuesta demasiado obvia, me parece, para Pilo Tortilla de papa Pareciera a simple vista tener huevo, obviamente, es una tortilla, no de papa Pero el huevo está friando unos fideos Así que yo voy a responder que el pan es de fideos, opción A No, esa es inconfundiblemente una tortilla de fideos, opción A Está hecho de fideos, 100% que está hecho de fideos Correcto, el fideos ramen Es la famosa ramen burger, inventada por el bloguero y chef que hizo Shimamoto No debe ser para nada fea, pero debe ser una bomba Me parece excelente, una locura, quiero comer esta, la próxima de videos Pilo Ah, sí, ese laburaba conmigo ahí, laburaba en mi remisería, manejaba un Taunus ¿Cómo pensás que te fue? Pa' de los Respondí todo mal, había preguntas muy complicadas ¿Pero te comiste en arriba hamburguesa? Muy, la verdad que estoy muy contenta Pésimo, metí tres, yo creí que iba a ser campeón y bueno no, metí un par, hay cuatro o cinco en mitad de tabla La mitad la respondí bien y la mitad la respondí mal, siento No estuve tan acertado, pero me comí una hamburguesa de arriba Me parece que me fue muy bien ¿Te fuiste sorprendido? Muy sorprendido por las papas y por la hamburguesa Yo seguí comiendo